Ayer, me pico con mi piensa, no te haces un tiro que no me quería Y el sabor a la chica porque ella tenía una beba en mi corazón Y no la quería, ni la dorada, ni la de mi vida Y el miedo, me ha marcado, me ha dejado en ti Ay, yo soy triste, soy con amor Dios, ya no quiero tu beso, te acepto a mi mama, no te catorcé Te voy, para siempre con esas soleras Quedarte con tu nuevo amor Aún también, al tiempo yo borré las cosas bonitas Que tú me decías, y así que por último diría la vida Este niño es mejor, yo la quería Yo la adoraba, era tu vida Mi inspiración, mi niño ha mostrado Mi madre ha dejado Hoy soy triste, en un año